Para llevar la energía eléctrica a más guatemaltecos, el Instituto Nacional de Electrificación INDE necesita construir nuevas líneas de transmisión, por lo que solicita a los pobladores de Siquinalá y Escuintla su colaboración con el personal del INDE para poder construir la línea de transmisión que lleva el desarrollo a toda la región suroccidente del país.